hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá de esta figura de marble legends acá les tengo a nada más y nada menos que al vulture de spider-man homecoming que sería el buitre en español y cuando anunciaron esta figura dije no la tengo que tener el diseño está bien bien cool me hubiera gustado que venga con otra cabeza y mostrando el rostro de michael keaton pero igual viene con un montón de accesorios ahí especialmente esas alas de buitre gigantescas y entonces acá lo tenemos de boucher el buitre ahí de spider-man homecoming ahí está como digo viene con varios accesorios ahí tenemos un poco del arte del costado y ahí está de boucher se ve bien cool miren cómo se tiene esas alas no 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 están bien 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 entonces vamos a abrirlo ahí y ahí está el buitre ahí está un certificado entonces las alas vienen acá a un costado pero entonces ahora lo se la vamos a poner pero déjenme mostrárselo acá acá al personaje y acá está entonces de boucher adrian tomes creo que se llama y no sí mira que hoy acá tiene otro layer creo mira parador qué cool buen detalle mira cuántos leyes acá que viene lo que forman las salas otro muy buen detalle entonces déjenme sacarlo acá al buitre y ahí está y está bien cool sí para qué miren este detalle acá de los talones ahí los talones ahí con las garras ahí está bien bien cool ese detalle me gusta mucho bueno acá tenemos ahí este huequito donde van las alas y no para qué sí sí a ver las articulaciones sí para qué se mueve bien no está bien bien cool acá este esculpido sí los colores ahí la pintura hay todo este detalle que es supuestamente obviamente de metal plateado bien cool me gusta mucho y la máscara también como les digo me hubiera sido chévere que hubiera viene una cabeza normal ahí mostrando al personaje pero bueno qué vamos a hacer bien cool entonces vamos a medirlo ahí rapidito y este está en sus 66 y un poquito casi 7 pulgadas que son sus 16 centímetros 16 es casi 17 centímetros entonces deje de mostrarle ahí voy a poner acá todos los accesorios para mostrárselos a ver y entonces acá tenemos a todos los accesorios y deje de mostrarle acá primero este detalle muy chévere que me pareció acá con estas visors unos tipos de lentes para proteger ahí la vista también cool estos son para y para los antebrazos si no me equivoco bien cool que va a ser juego obviamente con todo esto que es plateado y con esto es con lo que guía ahí obviamente las alas que es más de todo lo que viene es más todos los accesorios sobre las alas entonces ahí se lo vamos a poner a ver ahí para lo puedan apreciar en todo su esplendor y acá tenemos a esta figura y si es una belleza y con esas alas se ve espectacular es una monstruosidad me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta y acá y acá las alas como todo esto se dobla muy muy buen detalle a ver como les digo siempre con cuidado ahí pero no esto acá también es un buen detalle acá como se mueven estas estas turbinas estos ventiladores ahí pero no muy muy contento es una belleza de figura lo único si es sería bacán que hubiera otra cabeza pero igual así ser espectacular ahí le puse el visor queda muy bien y no este detalle acá que es para ese tipo una armadura bien bien cool las armas ahí como que le queda un poquito luz ahí no es muy apretado no la agarra mucho muy apretado eso me fastidia un poco pero aparte de eso no muy muy contento no tengo otra figura de spider-man homecoming tengo un spider-man de sh figuars pero ese es de infinity war y me he pedido otro spider-man ahí que ojalá que muy pronto le esté haciendo su unboxing es el spider-man de uno de los spider-man de la nueva película es de este marble legends ojalá que ya se los pueda mostrar muy pronto estoy muy emocionado también por esa película que salga pero no este volcho está espectacular totalmente recomendado ahí a todos los fans de spider-man a todos los fans de la película de spider-man spider-man homecoming todos los fans de michael keaton y ha hecho varios personajes que vuelan batman de birdman no sé si han visto esa película y ahora el vulture no, super cool me gustaría que tenga la cabeza ahí de michael keaton pero lamentablemente no pero igual está bien bien chévere una belleza de figura entonces no se olviden de suscribirse comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y más y más y más